¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, estoy... ¡Ay! Me estoy muy nerviosa ¿Querán por qué? O sea, si no me explicaste Tipo, tenés razón, soy todo el quilombo de atrás Tengo que acomodar la pieza, pero la verdad es que no tengo ganas Si alguien quiere venir a acomodar, acepto Me voy a tatuar Y son las 5 y media más o menos Y tengo turno a las 7 O sea, ya, ya estoy con un pie En el coso del tatuador Y tengo un miedo, tengo un miedo Así que nada, ahora me voy a cambiar porque me tengo que ir A hacer cosas y después me voy directamente A tatuarme Gente, ya me cambié, este es el outfit del día Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Estoy sufriendo No les voy a decir ni dónde me voy a tatuar, ni qué Porque los voy a obligar a que se queden hasta el final del video No lo adelanten porque no tiene gracia O sea, quédense y miren el video completo Y yo después les muestro Todo Estoy yendo, se picó Y no se bolla Bueno gente, ya estamos yendo Acá estamos con el famoso Waze Que nos ayuda a llegar Qué miedo Ah, sí Quiero decirles mis últimas palabras Por si no sobrevivo Gracias por seguirme Por mirar mis videos Espero que les haya gustado El tiempo que compartí entre ustedes Qué miedo Espero Espero que no me duela Porque Yo no les conté Pero estoy pagando más Para que me pongan una crema anestésica Porque cagona siempre Nunca incagona O sea que Se supone Que la crema anestésica Lo que hace justamente es Anestesearte Tipo dormirte la zona Y se supone Que no te tiene que doler Así que Después les cuento Qué onda Si puro chamushi Pagué más al pedo O si me funcionó Ok Según el Waze Estamos a Dada de nuestro destino Nuestro destino De nuestro lugar de destino Si no compramos ningún chupetín Por si me desmayo Te pego un par de cachetazos Tengo miedo Tengo miedo La gente Ya llegué ¿Ve está ahí? La puta barba ¿Qué le pasa? Les cuento por acá Que ya estaba ahí Diseñando el tatuaje Que yo me estaba muriendo Del miedo que tenía Se los dije 400 veces Pero igual Dios El lugar re piola La tenía re clara Miren con la cancha Que hacía la mariposa O sea Yo hubiera tardado 5 años Él la hizo en un segundo No, no, no Tremendo Mal Acá empezó a ponerme Ese líquido Que lo que hace Es como que se te Imprima el tatuaje En la piel Y nada Estuvimos un re rato Porque queríamos que quede Bien derecho Y cuando terminó Llegó el peor momento Que era tatuar Ahí literalmente No siento nada Es por las zonas, ¿no? Que depende de las zonas El orden ¿Cómo estás? El fin de semana Le metemos Bien, ¿eh? Perdón El fin de mes Hacemos turno Que duele La concha de la lora Callate No se movía Tapa, tapa ¿Cómo se está portando Mica? Venga Bien, bien La cama De la terapeuta Se me volvía loco A ver No me pasa nada Me medican En dos días Estoy bien de vuelta Me reporto Estoy viva Sigo viva Pero falta ¿Qué? ¿Pero ir al día A dormir ¿O no? No recupero Bueno, gente Acá Estábamos Vengan Que mola La cabeza Un cap Quedó Mirá No Quedó De diez Excelente Y sobreviví La pasamos bien Muy bien Gracias ¿Qué onda, gente? Bueno, ya pasaron Dos días De que me hice El tatuaje Y Voy a responderles Todo lo que me preguntaron Por TikTok Más que nada Que ya les mostré Un poco Cómo había quedado El tatuaje Que se yo Me dolió Todos me preguntaban ¿Me dolió? La respuesta es Sí Había momentos En donde Literalmente No sentía nada O sea No sentía Ni que me estuviera Haciendo algo Y había momentos En los que Me dolía Mucho Pero Si les sirve De algo Es un dolor Soportable Así que Nada O sea Se lo pueden hacer Tranquilamente Yo Les había dicho Al principio del video Que me iba a poner Una crema anestésica Bueno, no ¿Qué pasó? Yo tenía turno A las siete Me empezaron a atender A las ocho Porque estaba retrasado Yo estaba ahí sentada Esperando a que me atienda Cuando me va a atender Y le digo Che, mirá que yo me quería Poner la crema anestésica Pasó un auto Me dice Uh, pero me hubieras avisado Antes Porque la crema anestésica Te la tenés que poner Y tenés que esperar Como media hora O cuarenta minutos A cada efecto Con mi mamá Ya habíamos esperado Una hora Estábamos retrasadas Y no queríamos esperar Otros cuarenta minutos Entonces Yo dije Listo Me ilabanco Soy una persona fuerte Va sin crema Bueno Nos pusimos a ver El chico me diseñó El tatuaje que yo quería Lo probamos Que se yo Y bueno Nada Me lo hizo Es soportable el dolor Me dolió mucho más El de las muñecas Pero la verdad Es que Valió la pena Porque quedó hermoso A ver Se los voy a mostrar Me lo tuve que Dejar con el film Puesto Durante un día Más o menos Después sacarme el film Lavármelo con jabón blanco Y yo me voy poniendo crema Porque hasta ahora Todos los tatuajes Me los cuido así Y todos Se super cicatrizaron Re fácil Si les sirve como dato A diferencia de los otros tatuajes Que yo tengo hechos Este es el primero Que pasaron Ya pasaron dos días De que me lo hice Hoy es domingo Y yo me lo hice el viernes No Hoy es lunes Yo me lo hice el viernes O sea Pasaron tres días Y me sigue doliendo El tatuaje Y el chico me dijo Más o menos Que ese tatuaje Se cicatriza en 15 días Así que Es bastante Pero bueno Los otros Yo salía del lugar Y ya no me dolía Ni este Me sigue doliendo Pero vale la pena Cada segundo Porque quedó Un lujo ¿Qué onda bebitos? Bueno Acá Mika Modo editora Y me olvidé decirles algo Que me parece importante Les voy a dejar acá La fotito del chico Que me tatuó Porque literal Un capo Estuve dos horas y media Tatuándome Pero porque Como yo tenía tanto miedo Él lo que hizo Fue tatuarme Con distintas agujas Muy finitas Para que casi no me duela Y eso no te lo hace Cualquier tatuador Pero él me lo hizo Entonces Está bien Tardamos el doble Porque el trazo De la aguja chiquita Tipo de la aguja finita Era muy chiquito Pero Nada O sea Me re ayudó Porque la verdad Es que no me dolió tanto Y yo tenía un re miedo Pero me super ayudó Así que Un genio Toda la paciencia Del mundo Literal Porque aparte Yo me Me puso Primero los tatuajes Y Una vez que ya los habíamos diseñado Impreso y todo Y dije Me está muy chiquito Tipo no es lo que quiero Y lo tuvimos que volver a hacer Y lo volvió a imprimir Y me lo volvió a poner Y que se yo Así que Nada Súper súper recomendado Un genio Así que Si quieren sacar turno con él Está el nomás de Zamora Y se los voy a dejar acá Nada Un capo total Estoy re feliz con mi tatuaje Y me olvidé decirle Pero díganme en los comentarios Que les pareció Les voy a hacer una mini repasada De los tatuajes que tengo Que también me pidieron un montón Tengo Tengo Bueno Obviamente ahora ese Tengo esta frase Que dice Tu sonrisa Siempre será la mía Que la tengo hecha con mi mamá Tengo estos dos Que son la fecha De nacimiento de mis abuelos Y acá atrás de la oreja Tengo dos mariposas Que medio que se están muriendo Están medio feas Pero bueno Están De esos tatuajes De estos dos Y del detrás de las orejas Tienen un video Cuando me lo fui a hacer En cuarentena Así que si quieren Pueden ir a verlo Les voy a dejar en la descripción Del video El link para que toquen Y vayan directamente Nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle like Y suscríbanse Pueden activar la campanita Para tener el recordatorio De cada vez que subo un video De paso les digo también Que el mismo viernes Que me fui a tatuar Llegamos al millón en TikTok Así que estoy súper feliz Nada Los amo un montón Nos vemos en el próximo video Mua 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 Mua